Andrés, si te parece, y los invitamos a todos ustedes, pueden ingresar a canal26.com, van a encontrar esta noticia y obviamente muchas más, pero que está vinculada a esto que nosotros venimos contando, a esta escalada de violencia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió al mundo que reaccione tras el ataque ruso con un nuevo misil hipersónico. El presidente de Ucrania pidió respuestas internacionales tras el ataque ruso con el misil Oresnik, en lo que calificó de un segundo paso del Kremlin hacia la escalada este año, tras involucrar a Corea del Norte en la guerra. Pidió al mundo que reaccione al ataque por parte de Rusia con un nuevo misil balístico hipersónico contra una de las mayores ciudades del país, en lo que calificó de un segundo paso del Kremlin hacia la escalada este año, tras involucrar a Corea del Norte en la guerra. El mundo debe responder en este momento. No hay una reacción fuerte del mundo. Putin es muy sensible a esto. Nos está poniendo a prueba, queridos socios. Esto es lo que dijo el mandatario ucraniano en su tradicional discurso nocturno a la población. Zelensky le pidió al mundo que reaccione tras el ataque ruso con un nuevo misil hipersónico.